Hola, bienvenidos, gracias por estar acá en esta ocasión especial. Todos sabemos que nos reúne este día y bueno, que tiene una cara, un lado triste, también tiene un lado optimista, un lado alegre, porque la decisión es de Raúl. Bueno, estamos todos confiados en que va a ser un buen papel donde sea que vaya y que también la organización va a seguir creciendo, incluso él no se aleja del todo. Vamos a estar trabajando todos en conjunto para que eso suceda. Bueno, en estos líderes, en estas carreras de internet, de la parte técnica, uno no sabe qué le va a tocar hacer. Entonces, hoy me ha tocado el rol de periodista, de entrevistador. Obviamente no lo voy a hacer bien, como alguien profesional, pero vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Vamos a hacer algunas preguntas que hemos preparado para Raúl. Y en primer lugar, y algunas de ellas probablemente son las que ustedes, todos nosotros, nos hacemos, le hacemos a él, y otras, pues bueno, serán para conocer un poco más de su vida, de su trayectoria en la ACNIC. Tengo el gusto de conocer a Raúl hace ya casi 20 años, en que comenzamos con estos temas en la jornada GINET de ISOC. Y ahí hay algunas anécdotas que hemos compartido en algunos momentos, pero ahora vamos a dejar que Raúl nos platique. Bueno, en primer lugar, yo creo que todos quieren saber o queremos saber por qué la salida, por qué la decisión, por qué en este momento, quizás es la que más comúnmente nos estamos preguntando. Hola, hola a todos. Hola a todos. Estoy un poco impresionado porque no esperaba algo tan formal así. Pensé que iba a ser algo más de estar parado tomando algo. Bueno, ya la primera pregunta, ¿puedo pensarla un rato o no? Sí, pero no mucho. Creo que hace 12 años que soy el director ejecutivo de la ACNIC, había trabajado ya dos años antes de eso en el proceso de creación, como muchos de ustedes, por lo tanto hace 14 años que estoy en esto. Y realmente cuando miro lo que hemos hecho, yo pienso que los resultados que hemos obtenido y sin ninguna falsa modestia, creo que son impresionantes. Creo que hemos tenido un ritmo de crecimiento prácticamente lineal en todo punto de vista institucional, financiero, en repercusión en la comunidad, capacidad de incidencia. Entonces, a veces uno piensa cuánto tiempo es posible mantener un ritmo de este tipo, ¿no? Y es necesario esperar a que la pendiente de esa curva cambie o justamente no está bueno salir en el momento donde uno siente que la organización está en un punto muy alto. Creo que hay dos componentes, voy a repetir unas palabras, se lo dije a alguien y me pareció que era una buena explicación y lo voy a repetir de nuevo. Creo que hay un componente altruista en mi decisión, que creo que es que yo estoy convencido que a la organización esto le va a venir bien, que ustedes van a desarrollar nuevos líderes y esos líderes, no necesariamente el líder que lleva una organización de 0 a 100 es el mismo que lleva la organización de 100 a 200. Creo que nuevos liderazgos van a hacer cosas diferentes en la organización y le van a dar otra perspectiva y otro ritmo de crecimiento. Creo que ese es el componente altruista, a mí me parece que es un buen momento y qué mejor que procesar una transición en un momento de éxito, o sea, más difícil cuando uno tiene que hacer estas cosas en momentos de crisis. Y el otro componente es un componente tal vez un poco más vinculado a mi vanidad personal, no sé, es decir, ¿por qué no irme en un momento bueno así y sentir que completé un ciclo que para mí es un ciclo exitoso? Ok. La otra pregunta que también creo yo es natural que nos hagamos es decir, ¿está claro ya cuáles son tus siguientes pasos profesionales? La respuesta es que en este momento no tengo ninguna decisión, no tenía ninguna decisión cuando le comuniqué al presidente mi intención de salir de la ACNIC. Rodrigo de la Parra se tuvo que ir para el aeropuerto ahora porque viajaba justo, pero él insiste en que no me cree, y me lo ha dicho ya muchas veces. Pero la verdad es que justamente creo que yo quise separar las dos cosas, separar la decisión, mi decisión de salir o no de la ACNIC no tenía que estar vinculada al próximo paso, tenía que ser una decisión en sí mismo y ahora voy a tomar, o sea, voy a hacer, a ver qué hago. Por supuesto que hay opciones y además, bueno, después de que mi salida de la ACNIC se hizo pública, algunos colegas me han mostrado algunas posibilidades que existen, o sea, que algo voy a hacer, es seguro que no me voy a quedar quieto. Y me gustaría a mí continuar vinculado a toda esta comunidad de Internet en la que he estado trabajando todos estos años, porque además pienso que es un lugar donde puedo contribuir. Pero afortunadamente en esta comunidad hay lugar para la gente que tiene su trabajo profesional vinculado a esto, y también hay lugar para la gente que trabaja de forma voluntaria, y la ACNIC es una prueba de eso. Tenemos mucha gente, ustedes, los miembros del directorio, los que moderan los foros, los que trabajan en la comisión fiscal, los que dan cursos, hay muchas cosas que se pueden hacer para permanecer vinculado a la comunidad, independientemente de cuál sea el futuro profesional. Así que me van a seguir viendo. Muy bien, alegría para todos, creo yo. Bueno, ¿cómo ves a la ACNIC hoy en día y cómo considerás que debe seguir creciendo y evolucionando? Lo veo, me parece que, lo dije el otro día, antes de ayer, creo que fue o ayer, en una presentación que hice, yo dije, si me preguntaran qué es lo más importante que ha hecho la ACNIC en estos 14 años, creo que la respuesta sin duda es la construcción de la comunidad, construir comunidades. Hemos hecho muchísimas cosas, casi siempre, junto con alguien más. O sea, el estilo de la ACNIC y está en nuestra visión, ha sido siempre priorizar las sociedades, las alianzas, antes de trabajar solos. O sea, si nosotros podemos hacer algo y lo podemos hacer solos, tiene un valor, tiene un valor importante, pero si además lo podemos hacer con otro, tiene un valor mayor, porque además de lograr el objetivo, estamos también contribuyendo a consolidar alianzas. Me parece que todas las cosas que hemos hecho son importantes, pero me parece que lo más importante, y que es lo que nos ha permitido hacer las otras cosas, es la construcción de la comunidad. La ACNIC no es el director ejecutivo, por cierto, no es el directorio, no son los funcionarios. Somos piezas importantes de esto, pero la ACNIC es la comunidad y además es una comunidad que tiene un alto sentido de apropiación. Yo creo, a mí me parece, siento eso, que la gente siente que la ACNIC es de ellos. Entonces, eso me parece que es lo más importante. Ok. Ahora un poco más rutinario, diario. ¿Qué considerás que vas a extrañar más de tu jornada diaria en la casa de Internet? Bueno, sin duda, el ambiente de trabajo es excepcional. Por algo, bueno, obtuvimos este premio que obtuvimos los dos últimos años. Creo que, como decía, yo lo dije ayer, no lo dije para que aplaudieran, pero aplaudieron cuando dije eso. Dije que este premio, tuvimos el quinto premio del ranking de mejor lugar para trabajar en el 2012 y el segundo lugar en el 2013. En realidad, solamente es la confirmación de algo que ya sabíamos, que es un excelente lugar para trabajar. Me parece que la energía positiva que hay en el trabajo es muy buena. Creo que hemos logrado algo que, además, más allá de la rotación de personal, siempre la gente que queda, como que la cultura de la organización ha quedado impregnada en el equipo, entonces no importa la gente que sale o que entra, la cultura se mantiene. Creo que costó eso y lo logramos entre todos. Me parece que eso es lo que más voy a extrañar, ese clima de trabajo. Y, por supuesto, la casa de Internet en sí es una fuente de energía importante porque uno camina en los pasillos y se va encontrando con colegas de otras organizaciones también y siempre están surgiendo ideas. Tú me preguntaste, creo que no te respondí a algo que me habías preguntado antes, que era algo de cómo veía la organización. Yo te dije esto de la comunidad, pero me parece que, bueno, obviamente la CNIC es una organización consolidada desde todo punto de vista, con esa cultura fuerte que creo que permanece y que por lo tanto creo que más allá de los estilos personales de quien tenga que dirigir la institución, hay una cultura que es la base sobre la cual cualquiera puede construir. Me parece que parte de esa cultura es el aceptar las ideas como oportunidades y un nivel de emprendedurismo. A veces se asocia la idea de emprendedurismo solo con el ámbito privado, con las empresas. Parece que emprendedor, cuando uno mira los suplementos de los diarios donde se habla de emprendedurismo, básicamente lo que uno ve es gente que hace aplicaciones para Internet, ¿no? Y está muy bien, pero yo creo que en realidad se puede ser emprendedor en cualquier actividad de la vida. Y creo que en la CNIC lo hacemos, somos una empresa sin fines de lucro, pero me parece que hay un alto grado de emprendedurismo. Yo creo que hay una premisa de que nadie cree que algo no se puede hacer. Me parece que en la CNIC las cosas se tratan de hacer antes de que alguien piense que es imposible. Y me parece que eso es lo que nos ha permitido pensar más alto y hacer cosas que ni siquiera nosotros mismos pensábamos que las podíamos hacer. Y tú me preguntabas qué pensaba yo del futuro. Bueno, lo que espero es eso. Espero que la CNIC mantenga ese estilo de seguir apostando a mucho, de seguir... Se me vienen muchas ideas a la cabeza, ¿no? Pero hay algo que a mí me parece que es clave dentro de los valores de la organización, que es... Creo que nosotros siempre vimos, y nosotros, cuando digo nosotros, digo todos, ustedes, los que han estado liderando la organización por muchos años, siempre vimos la CNIC como que es una... como que la razón de existencia de la CNIC es servir a los demás, ¿no? Entonces, si lo que nosotros hacemos sirve para algo, entonces tenemos razón de existencia, ¿no? Y eso nos ha llevado inclusive a incursionar en otros planos. Pero siempre hemos podido vincular nuestra misión con las cosas que hacemos, ¿no? Es decir, nosotros conversábamos contigo justamente hace dos años, cuando el décimo aniversario de la CNIC, a raíz de mi discurso que yo hice, yo decía, para mí el objetivo más... El único objetivo de la vida es la felicidad. Y a veces parece un poco cursi hablar de esto. Yo pienso que si las cosas que haces no te gratifican, no contribuyen de alguna manera a ser feliz, no tienen sentido. Pero entonces está la felicidad propia y también la felicidad de los demás. Nosotros no podemos hacer felices a la gente en América Latina y en el Caribe, pero sí podemos contribuir a que tengan mejor conectividad, hasta cuando estamos trabajando en entrenamiento o tratando de trabajar con la gente de ISOC en promover puntos de intercambio de tráfico o haciendo otras... En realidad, parece que estuviera muy lejos de la felicidad, pero si nosotros podemos dar condiciones que contribuyen a que la gente tenga mejor acceso a la educación, a la salud, eso también está contribuyendo de una manera indirecta a la mejor calidad de vida. Y eso en definitiva es una manera de contribuir con la felicidad de los demás. Entonces, me parece que eso es un valor importante de la ACNEC, de ver la organización como algo que tiene que ser útil para los demás. Y nunca, creo que ese sería el peor pecado de la organización, sería en algún momento entrar en un ciclo que a veces vemos en otras organizaciones, que es el de trabajar para justificar su propia existencia. Bueno, mi siguiente pregunta, creo que algunos de los elementos ya han sido mencionados, pero igual la vamos a hacer. Cuando uno realiza una jornada y llega a un punto de transición, digamos como en este caso Raúl, creo que uno puede reflexionar y pensar qué lecciones ha aprendido que le ha dejado toda esta experiencia. Entonces, yo te preguntaría, ¿cuáles serían las tres lecciones más valiosas que considerás personalmente haber aprendido? Me imagino que serán muchas, pero las tres más valiosas que pudieras considerar haber aprendido. ¡Guau! Les voy a decir a todos que Rafael me ofreció mostrarme las preguntas antes y yo le dije que no. Pero esta la hubiera precisado tres días antes. Bueno, es difícil decir tres, ¿no? Me parece que la humildad institucional es una. O sea, tiene que ver con esa visión de ser articuladores. Cuando uno empieza a trabajar, y seguramente nosotros lo hicimos, pero bueno, no tengo así ejemplos concretos de casos, pero creo que cuando uno empieza tiene mucha energía y quiere hacer todo, y de repente se da cuenta que cuando lo que estás haciendo hay otros que ya lo están haciendo y que en lugar de generar sinergias estás compitiendo. Me parece que una cosa que he aprendido es que hay mucho más valor en el trabajo colaborativo que en el éxito individual, inclusive a nivel institucional. Y tiene que ver con lo que yo decía antes, tiene mucho más valor si logramos algo y además lo logramos con otro, que si logramos lo mismo pero lo logramos solos. Si hay que hacerlo solos, hay que hacerlo solos. Pero esa humildad necesaria como para poder entender los intereses de los otros. Lo otro es alguien que se va a dar cuenta quién es, me pasó un mail ayer y decía que una de las cosas que valoraba de mí era la capacidad de acercar posiciones, buscar y a veces retroceder, y me gustó mucho eso. Me parece que esa es otra enseñanza. Creo que lo dijo Oscar el otro día en la inauguración del ACNIC 21 cuando dijo que la búsqueda de consensos es nuestra marca registrada. Nosotros siempre decimos algo parecido, que están nuestros genes. La búsqueda de consensos está en nuestros genes. En realidad no sé si es una expresión adecuada porque no sé si estuvo siempre en nuestros genes, creo que fue algo que aprendimos. Pero ahora lo sentimos como que siempre hubiéramos sido así. Y esa es una segunda lección muy importante. La tercera me cuesta ya. Creo, tal vez, el trabajo en equipo, parecido a lo que dije antes, pero también eso, bueno, es una lección personal esa más bien, inclusive en mi estilo de management. Aprendí mucho a delegar, a confiar en los demás, a aprender el equilibrio entre delegar y ser omiso. Entre dar espacio para trabajar, pero al mismo tiempo seguir involucrado en las cosas. Eso es una lección importante también. Seguramente mañana me acuerdo de tres que son más importantes y te mando un mail y te las digo. Está bien, y lo publicamos ahí. Bueno, por otro lado, dije al principio que tenemos varios años de conocernos, varios en la sala también, y muchos, aunque no nos hayamos conocido, que hay larga historia de estar en estos temas, relacionados con Internet, tecnología, telecomunicaciones, etc. La pregunta es, ¿cómo desde un plano que era eminentemente tecnológico, de ingeniería, técnico, por qué el curso esto hacia lo social, lo mencionaste hace un momento, el aporte social, y en tu caso particular, los temas políticos también. Esa transición, ese movimiento, que me parece que se ha dado en este periodo de la CNIC, sobre todo, por qué Raúl se mueve. Hay algo que hace ruido, que no sé si es mío o tuyo. Creo que hay dos cosas que yo tuve que aprender. El otro día mencionaba también en una presentación cuando una reunión que tuvimos en julio del 2001, en Arín, donde tuvimos que empezar a... Ray Polzak, que era el CEO de Arín en ese momento, nos dijo, bueno, ¿y dónde está el plan de negocios? ¿Dónde está el plan de trabajo? Nos empezó a preguntar cosas y nosotros nos empezamos a mirar entre nosotros como diciendo, ¿de qué está hablando? Era como que hasta ese momento habíamos sentido que crear la CNIC era solo convencer a los demás de que éramos la gente correcta, convencerlos de que había que crear un registro regional en la región, convencerlos de que nosotros éramos el grupo correcto para liderar esa iniciativa, que podíamos hacerlo. Y de golpe nos dimos cuenta que ya habíamos convencido a todo el mundo, y que ahora lo que teníamos que hacer era hacerlo. Y ahí, en lo personal, yo me di cuenta que yo no tenía idea de cómo hacer eso. O sea, nunca había tenido una posición de management anteriormente. Y empezamos, un día estábamos en una reunión en San Pablo y con Oscar Mezano, nos dividimos para hacer trabajos de estos que teníamos que ir preparando para presentar las propuestas de la CNIC, y en un rato hicimos un plan de negocio para 5 años. Y nosotros dos estábamos convencidos de que lo que habíamos hecho era algo que no era muy serio y que espero que lo teníamos que hacer. Y después, mágicamente, fuimos viendo que en los siguientes 5 años se cumplió el plan de negocio casi exactamente como lo habíamos previsto. Tuvimos que aprender mucho en eso. Yo tuve que aprender. Otra cosa a la que tuve que aprender fue lidiar con los aspectos políticos. Siento que algunas condiciones tenían eso. Y que siempre había tenido inquietudes de ese tipo de trabajo. Pero me acuerdo de la primera vez que fui a una reunión preparatoria de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información en 2005, que yo antes de salir, porque era un lío muy grande, había posiciones muy distintas, conflictivas. Dije, bueno, pero no hay que preocuparse, porque todos estos diplomáticos saben cómo arreglar el problema. En algún momento van a saber cómo arreglar el problema. Y cuando llegamos allá nos dimos cuenta que no, que no sabían. Y tuvimos que empezar a involucrarnos y aprender. Y también en eso aprendí mucho. Me parece que al principio todos los que no teníamos una formación de trabajo en ese tipo, teníamos más la tentación de ir a esos foros y defender con pasión nuestras posiciones. Que eso es muy bueno en algunas oportunidades y es muy gratificante, porque uno siente que es muy fiel a sus principios, pero a veces no es el camino conducente a la búsqueda de los consensos, de lo que hablábamos antes. Todo eso fue un proceso de aprendizaje. Entonces creo que estas dos áreas fueron cosas que estuve obligado a aprender por el trabajo. O sea, a diferencia de lo que va a pasar ahora, en aquel momento no hubo que contratar un director ejecutivo, no hubo que contratar un CEO. Yo fui quedando medio de forma natural y tuve que aprender esas cosas. O sea, yo nunca me hubiera contratado a mí mismo en aquel momento. Claramente no tenía las condiciones para... Pero bueno, tuve la oportunidad y gracias a toda la confianza que todos los colegas del directorio depositaron en mí en ese momento, tuve la oportunidad de ir aprendiendo con el apoyo de todos y a medida que fue creciendo el equipo de la ACNIC también con todo el apoyo del equipo, de la organización. Otra pregunta es, ¿hay personas...? ¿Puedo agregar algo? Agregarlo. Lo otro que preguntabas es lo de la parte del impacto social. Yo creo que eso me parece que fue un proceso de crecimiento personal. Me parece que al principio, como tú decías, yo veía las redes como redes, ¿no? Y ahora las veo distintas. Asociado con la otra idea de que si lo que hacemos no sirve para algo, ¿para qué lo hacemos? Así que, perdón. Bueno, también a veces resulta que tenemos personas, o hay personas en el mundo, que nos sirven como guías, como referentes, como mentores quizás. ¿Hay alguna de esas personas que te vengan a la mente en este momento, en tu carrera? Muchísimos. Algunos de ellos controvertidos. Creo que aprendí mucho de mucha gente, inclusive de algunos que no eran... Aprendí de los colegas más cercanos y aprendí de los que en algún momento fueron adversarios. He aprendido mucho. Me da un poco de miedo mencionar algunos por miedo de olvidarme. Pero en aquella época donde nosotros nos conocimos, Lito, aprendí mucho de Ida Holz. Aprendí de la perseverancia de Ida. Aprendí de Florencio, de José Soriano, gente que en ese momento habían logrado cosas muy buenas, muy grandes, con mucho ahínco. Pero he ido aprendiendo de todo el mundo. Creo que también eso es un cambio. A veces la gente dice que eso es una... Que viene con la edad. A medida que uno va creciendo, aprende a aprender de los demás. Yo no sé si... Ojalá que sea así para todo el mundo. A mí me ha sucedido. Yo he aprendido a aprender mucho con el coro de los años. Y por cierto que he aprendido mucho de todos los que trabajan conmigo más cercanos, del staff y del directorio. He aprendido mucho con el directorio. He aprendido mucho con los que más se peleaban en el directorio también. Creo que eso es bueno. Cuando uno a veces tratar de ver, tratar de entender las posiciones de los demás, de dónde están, ver las debilidades propias a través de esas discusiones que uno tiene con otro. Bueno, y ahora desde la otra perspectiva. Así como Raúl nos acaba de contar que ha ido aprendiendo de varios acá, otros que no están. Personas de diferentes países, de diferentes culturas. La pregunta sería, ¿cómo te gustaría ser mencionado, referido a, por futuras generaciones, por actuales generaciones, qué elementos tuyos quisieran que fueran rescatados o mencionados o emulados, digamos, por alguno? Me estás pidiendo algo así como que escriba mi propio epitafio, ¿no? No sé, no lo he pensado. Creo que me parece que lo más importante es por donde empezamos la conversación. Me gustaría ser reconocido como alguien que contribuyó a generar una comunidad. Contribuir, siempre eso, ¿no? Porque pensar que uno hace cosas por sí mismo es muy arrogante, ¿no? Y creo, especialmente, esto sucede en todas las actividades, pero me parece que en Internet es mucho más claro que en otros campos de acción, de trabajo, que en otras actividades humanas. Además, en Internet es clarísimo que Internet es una construcción colectiva, donde todos, todos los días ponemos nuestros ladrillos en esa construcción. Y entonces, bueno, todos son importantes, todos esos ladrillos son importantes. Entonces es difícil decir, bueno, que alguien es responsable de hacer una pared o de la casa o de la casa o de lo que me gustaría que la gente piense o que vea en el trabajo que yo hago es eso, que he generado oportunidades de colaboración para esa construcción colectiva. Y hablando, ya para terminar, de esta construcción colectiva, bueno, alguna vez conversamos que tenemos la oportunidad, creo yo, todos los que estamos acá, de estar en esta construcción de un, como que fuera un país nuevo, una sociedad diferente, hablando de estos temas de sociedad de información, ahora gobernanza de Internet, todos estos temas que han venido a surgir después de que esto era eminentemente técnico. Entonces, como digo, para finalizar, la pregunta sería, en tu opinión, ¿cuál debería ser el compromiso de todos nosotros, incluyéndote, para seguir abonando a esta construcción colectiva de este espacio, de este fenómeno tecno-social que es Internet en Latinoamérica y el Caribe, que es la región que nos ocupa? La visión de la ACNIC dice que la ACNIC es un... La visión de la ACNIC es ser líder en la construcción de espacios de colaboración para el desarrollo de una Internet abierta, que está estable, segura y en beneficio del desarrollo social, económico y humano de nuestra región. Me parece que no la escribí yo, la escribimos entre procesos, han sido revisiones a través de procesos colectivos donde hemos participado el directorio, los funcionarios y también la comunidad a través de consultas. A mí me parece que es algo muy sabio, me gusta mucho. Me parece que eso refleja, creo que el compromiso está muy cerca de eso, seguir trabajando por el desarrollo de una Internet abierta que sirva para el desarrollo de la gente, pero también basado en valores de libertad. Para mí el respeto de las libertades individuales es un mandamiento y parece que todo lo que tenga un impacto en el funcionamiento de Internet en el respeto a las libertades es fundamental. Creo que Internet puede ser, es, está siendo un agente, inclusive de promotor de esas libertades y de esos derechos. No es fácil, ¿no? Porque tenemos una declaración universal de los derechos humanos desde hace 66 años y la mitad de la población mundial vive en condiciones donde sus derechos no son respetados. Entonces, no es que Internet mágicamente va a resolver eso, pero si podemos ir ganándole a las fuerzas oscuras, podemos ir ganándole a miles de personas por año, es suficiente. O sea, si podemos ir sumando que Internet vaya creando espacios de libertad, no importa de qué dimensión sean, eso es básicamente, Internet tiene que ser una plataforma para el desarrollo humano y un catalizador para el ejercicio de los derechos humanos. Y ese es mi compromiso y espero que sea, creo que es el compromiso de todos nosotros acá. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Raúl. Seguimos aquí y seguiremos. Arrío somos y en el camino andando. Gracias. Gracias. Gracias.